4 de la tarde, 11 minutos en todo el país, información de último momento que compartimos respecto de lo que acaba de brindar el INDEC, el índice de la pobreza en la Argentina se ubicó en un 37,3%, lo que representa que 10,8 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y el 8,2% en situación de indigencia, que representa 2,4 millones de personas en todo el país, con respecto al primer semestre de 2021, estos son datos del segundo semestre del 2021, la incidencia de la pobreza registró una reducción del 3,3% en puntos porcentuales, tanto en los hogares como en las personas, recordemos que en el primer semestre del 2021 la pobreza se ubicó en un 40,6%, en el caso de la indigencia mostró una disminución, en este caso del 2,1 en puntos porcentuales en hogares y 2,5 en personas. Repetimos, 37,3%, el índice de pobreza en la Argentina 8,2% de indigencia, información que acaba de brindar el INDEC y la compartimos con todo el país a las 19 y 30, la edición central con todas estas noticias, más información en tvpublica.com.ar.